del trabajo federal y a instituciones financieras para obtener dinero para beneficio personal mediante declaraciones falsas y fraudulentas para obtener y depositar fondos de desempleo del PUA. Los acusados usaron números de seguro social y nombres de otros para obtener fondos de desempleo y PUA ilegalmente, enviados a esto por medio del correo general. Luego, alteraban los cheques obtenidos para poner sus nombres en estos y depositarlos en sus cuentas bancarias a través de métodos remotos. Utilizaron el dinero de vengada legalmente para gastos personales como pagos de una CUACO ASUV, BNW del 2020, para depósitos de inversiones, entre otros. El matrimonio ocultaba las ganancias del esquema de fraude y hacían transacciones financieras para evitar reportar las ganancias como lo exigen las leyes estatales y federales. Como si esto fuera poco, se emitió una segunda acusación en contra del señor Fernando Gallardo Álvarez, quien enfrenta 22 cargos por presentar documentación migratoria falsa de manera fraudulenta, fraude postal, uso indebido de números de seguro social y robo de identidad agravada. Desde el 2017 hasta agosto del 2021, el acusado Gallardo Álvarez, aprovechándose de la vulnerabilidad de inmigrantes en busca de ayuda para su estatus migratorio, se enriqueció injusta y legalmente que obtuvo dinero de individuos para preparar y presentar peticiones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés VAWA, ante los servicios de ciudadanía y migración de los Estados Unidos, que contenía información falsa utilizando el formulario I-360 y formularios adjuntos para exenciones de trabajo y exenciones del pago de tarifas que conllevaban estas solicitudes. El formulario I-360 es utilizado por cónyuges, hijos y padres maltratados para presentar una petición de visa de inmigrante bajo la Ley de Inmigración Nacional enmendada por la VAWA. Gallardo Álvarez le mentía a las víctimas diciendo que era abogado y le cobró miles de dólares por servicios legales para ayudarlos a resolver su estatus migratorio. Gallardo Álvarez presentaba peticiones que contenían información falsa e incompleta sin el conocimiento y sin el consentimiento de los peticionarios. Durante el proceso de las peticiones bajo la VAWA, este tomaba aproximadamente un año y mientras las peticiones están en los procesos de ser adjudicadas, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía otorgaba autorizaciones de empleo que duraban un año. Muchos peticionarios al cabo del año cuando vencían estas licencias regresaban donde era acusado para pedirle sus servicios nuevamente para renovar los permisos del trabajo y Gallardo Álvarez volvía a cobrarles miles de dólares para llenarles fraudulentamente los formularios I-360 y solicitudes de inmigración necesarias. Los registros del USCIS sugieren que Gallardo Álvarez ha presentado al menos 136 solicitudes fraudulentas bajo la VAWA para más de 100 peticionarios en los últimos cuatro años. Los fiscales federales auxiliares Víctor Acevedo y Manuel Múñez Lorenzi están a cargo del fraude al CUA. De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por fraude al cario, 20 años por fraude postal y electrónico y un periodo consecutivo de dos años de prisión por robo de identidad agravada, que a instancias del juez puede ser consecutivo. Y es consecutivo a todas las demás penas, pero los cargos, si son más de uno, pueden ser consecutivos también. La fiscalía, la fiscal federal auxiliar Daniel Álvarez Lora y el fiscal federal auxiliar Daniel Olinghouse están a cargo del caso del fraude migratorio. Gallardo Álvarez también enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por uso indebido de visas, hasta cinco años por uso indebido de número de seguro social y una pena de prisión obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravada, en este caso también. Quiero agradecer a los fiscales supervisores Seth Irby, Miriam Fernández y Jennifer Hernández, junto a la fiscal especial de la Oficina del Inspector General de Seguro Social Vanessa Bonano, quienes trabajaron en conjunto con los fiscales a cargo del caso para llevar a cabo las acusaciones. También quiero agradecer a las siguientes agencias que colaboraron en estas investigaciones, HSI, Departamento del Trabajo Federal, Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, el negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Si usted sospecha de fraude relacionado con el coronavirus, puede informarlo a través de enlaces que se van a publicar o llamando a un hotline directo al 866-720-5721. Los acusados se presumen no culpables hasta que se le pruebe más allá de toda duda razonable. Esta investigación continúa y quiero llevar un mensaje. Si alguna persona en la ciudadanía ha tenido interacción con este individuo, Fernando Gallardo, o su pareja, y ha sido víctima de fraude, por favor, infórmelo a las autoridades. Quiero llevar un mensaje bien claro. La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico no va a aglodicar en sus esfuerzos para investigar y procesar casos de fraude. Aquellos que se aprovechan de programas de emergencia para cometer fraude despirtúan el propósito de estos programas e injustamente le hacen mal al nombre del pueblo de Puerto Rico. Vamos a investigarlos y vamos a procesarlos. Aunque este tipo de fraude pase en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, no por eso tenemos que tolerarlo en Puerto Rico. No teman en delatar este tipo de delitos e informarlo a los autoridades. Muchas gracias. Les dejo a los compañeros de las diferentes agencias que se quieran dirigir al público. Buenos días, Rebeca González, directora auxiliar de HSA en Puerto Rico, en representación del agente especial a cargo, Iván Arvero, de HSA en la isla. En la mañana de hoy se llevó a cabo el arresto de Fernando Gallardo y Olga Rivera por múltiples violaciones federales relacionadas con el fraude de inmigración de los Estados Unidos. Esta investigación se llevó a cabo con el Servicio Postal de los Estados Unidos, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración aquí en Puerto Rico, la Oficina del Inspector General del Seguro Social y el apoyo de las entidades estatales y el Departamento del Trabajo. La operación llamada Falsa Esperanza, en inglés, False Hope, va dirigida a no solo proteger los procesos de inmigración, pero más importante a proteger las víctimas que con años de su duele esfuerzo entregaron su confianza y su dinero a Fernando Gallardo, con la esperanza de que éste resolviera el estatus migratorio de ellos. Como mencionó el fiscal, Fernando Gallardo se identificaba como abogado de inmigración y cobraba entre migas 6 mil dólares por asistir a individuos sin estatus migratorio en los Estados Unidos a conseguir beneficios migratorios, lo que nunca logró. Gallardo sometió sobre 136 aplicaciones fraudulentas en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Las aplicaciones contenían información falsa de las víctimas y con esta aplicación las víctimas automáticamente recibían una herramienta de empleo que les permitía trabajar en los Estados Unidos por el periodo de un año. Luego de entregar las herramientas de empleo, Gallardo se desaparecía y evadía a las víctimas. Esta investigación es el resultado del trabajo de equipo de múltiples agencias federales, con la asistencia del negociado de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan. La importancia de esta investigación es que la comunidad entienda que deben asesorarse con las agencias pertinentes antes de confiar y de pagarle a cualquier individuo. Es nuestra responsabilidad como agencias de ley y orden el proteger a nuestra comunidad, no importando su estatus migratorio. El lucrarse financieramente a costa del sufrimiento de otros por medio de fraude no tiene lugar en nuestra isla. Fernando Gallardo no es abogado de inmigración y queremos hacer un llamado a la comunidad que ha sido víctima de Gallardo o de cualquier otro individuo que se comunique con nosotros sin temor a represalias migratorias. El teléfono para comunicarse con el Centro de Mando de Inmigración Aduana es el 787-729-6969. Quiero agradecer a la Fiscalía Federal por el apoyo que nos dio en esta investigación a todos los compañeros que están con nosotros aquí al frente, pero sobre todo quiero identificar la ardua labor de los agentes, de las múltiples agencias que cogieron su tiempo para investigar este tipo de fraude y lograron hoy ponerle un fin al esquema, la investigación continua. Gracias. Compañero Juan Vargas. Muy buenos días a todos. Como saben, yo llevo un poquito más tiempo, llevo alrededor de dos meses y medio desde que he subido la mitad del departamento del trabajo. No obstante, las primeras gestiones que realicé esa primera semana como secretario precisamente fue una reunión sobre este tema, sobre este fraude que se está llevando a cabo específicamente por el Task Force que tenemos integrado en el departamento. Nosotros contamos con un equipo que trabaja día a día y que está integrado por equipo del Departamento de Seguridad Pública, el negociador de la Policía y el negociador de investigaciones especiales que se dedican a otras tareas, pero casi exclusivamente a trabajar lo que tiene que ver con estas investigaciones de potencial fraude en el departamento del trabajo. Pero es precisamente lo que tiene que ver con beneficios de desempleo y de Cuba. Ha sido una colaboración, en el departamento del trabajo se reciben los casos, se investigan y según se entiende lo que se refieren a componentes tanto del componente de seguridad de Estado como a compañeros también de las diferentes agencias federales que nos representan aquí hoy, incluyendo el sistema de Fiscalía Federal y el FBI. El correo y en directo a la dependencia que también está involucrada en esto. Así que, nada, yo quería ser bien breve, pero de nuevo, quiero destacar la gran labor que hace el equipo del Task Force de León de Monta del Trabajo, porque sin ello esto no sería posible y al igual que hizo el compañero anteriormente, o sea, me gustaría soltar al público a que, número uno, no cometan fraude, tiene consecuencias y las consecuencias son serias. Número dos, toda persona que sepa de alguna incidencia de fraude que la recuerden al dot-line que indicó el compañero, igualmente en el Departamento del Trabajo de Puerto Rico tenemos las líneas abiertas para ello, pueden comunicarse al 754-5353 y estamos disponibles para tener cualquier tipo de reclamación relacionada a esta, lamentable, ese consuelo. Gracias. Bueno, con el señor Sánchez. Buenos días a todas y todos. La Policía de Puerto Rico nuevamente registra su compromiso de seguir trabajando en colaboración con las agencias federales y nos unimos a la suerte que ha hecho el señor federal en términos de que se hagan denunciar, o sea, que sin demora alguno, ya sea a través de la agencia federal de esta tarde, hasta el cual explicar 20-20, que vamos a estar ahí para atenderlo y vamos, como bien acaba de decir, a procesar a estas personas en el mundo. Gracias a todos. ¿Hay algunas preguntas? Sí, si hay alguna pregunta, buenos días a todos. ¿Se escucha? Ahora. Ahora, buenos días. Quisiera saber, tengo un par de preguntas, en términos del total de este esquema que mencionó la funcionaria acerca de mil a seis mil dólares en el caso de inmigración, pero no saben, en términos del PUA, qué cantidad de dinero para que se defraudó, igual en el caso de inmigración, y la participación de Olga Rivera, en particular, si se limita al tema del PUA o si también intervino a los asuntos relacionados a la inmigración. Bueno, Olga Rivera está acusada solamente en el caso del PUA. En términos de las pérdidas en el caso del PUA, al menos se han detectado 125 mil dólares en cheques emitidos a esta persona. La investigación continúa y estamos seguros que probablemente van a surgir muchos más. ¿Y en el caso de inmigración? En el caso de inmigración, él cobraba entre mil a seis mil dólares y hay 136 reclamaciones, o sea que si hacemos la matemática, fluctúa entre 136 mil dólares a 800 mil dólares la ganancia que puedo ver generado a través de este esquema. Buenos días. Me gustaría si nos explico un poquito cómo funciona el tema de la solicitud de VAWA y cómo es que esta persona operaba, qué es lo que les ofrecía a estas personas. Muy bien, estas personas básicamente son inmigrantes que vienen a Puerto Rico a tratar de hacer una vida nueva en este país. Quieren retener su residencia permanente en Puerto Rico obtener una residencia permanente para poder permanecer aquí trabajando y criando sus familias. Estas personas llamaban a Fernando Gallardo quien se representaba como un abogado de inmigración que podía ayudarlos. Estas personas no hablan inglés, los formularios estaban en inglés, él les orientaba de que podía radicarles una solicitud para residencia permanente y lo que utilizaba era este formulario de I360 que tiene un propósito específico para inmigrantes que hayan sido objeto de abuso y violencia. Él llenaba estas solicitudes a favor de estos inmigrantes sin que necesariamente hayan sido víctimas de abuso o violencia. Por lo tanto, lo que hacía era utilizar los nombres e identificadores de estas personas, los llenaba en las solicitudes, en las solicitudes ponía entonces información falsa del supuesto agresor y de la supuesta condición de que es una persona agredida para propósitos de llenar la solicitud. Cuando el servicio de inmigración entonces, cuando esas solicitudes se llenan al servicio de inmigración, automáticamente radicaba esto con un fee waiver que es una forma para dispensar del pago que conllevan estas solicitudes ordinariamente y mientras el trámite está bajo investigación, pues la agencia otorga el waiver como tal para el no pago de esto. Él no le representaba esto a las víctimas, él le cobraba ese dinero a las víctimas haciendo la representación de que era el pago por sus servicios y por lo que iba a cobrar la agencia. Luego de esto, la agencia emite temporariamente un permiso de empleo en lo que estas solicitudes se consideran y se adjudican. Durante ese año, el servicio de inmigración está adjudicando estas peticiones y le está solicitando al señor Gallardo entonces información adicional para corroborar la veracidad o aseverado del estatus de víctima y del agresor como tal. El señor Gallardo evadía estas comunicaciones, no respondía y esto causaba que al fin del año la petición fuera denegada y terminaba y culminaba al cabo de un año ese permiso especial para el trabajo. Esto obligaba entonces a estos inmigrantes una vez veían que no tenían ninguna solución a su caso migratorio a volver a donde él. Mire, lo único que tengo es la tarjeta de trabajo temporero, necesito que me ayude nuevamente. hay que volver a solicitar nuevamente y me tienes que pagar nuevamente. ¿Cuánto le han cobrado a cada persona? Entre mil a seis mil dólares. ¿Por cada caso? Por cada caso. ¿Y de plaudo cuántas es esta proximidad? Tenemos sobre 130 personas y sobre 136 solicitudes. ¿Estas personas sabían que se estaban sometiendo información incorrecta? No, estas personas no sabían que se estaban sometiendo información incorrecta de ellos. ¿Este señor tenía previo a esta radicación algún expediente criminal o problema previo con la justicia? Este señor tenía problemas previos con la justicia y tenía un historial de convicciones federales por el fraude también. ¿Un residente? Sí. ¿La señora? La señora no. La señora, claro. Buen día. Comentan que desde aproximadamente el 2017 fue que comenzaron a reportarse los casos de fraude. ¿Cuánto tiempo entonces tardaron las víctimas de este esquema en denunciarlo? ¿Cuándo fue que comienza aproximadamente la investigación? Estas investigaciones toman tiempo. No les puedo precisar ni voy a comentar sobre el tiempo exacto que nos toma la investigación pero ciertamente fue un caso trabajado en equipo por todas las agencias y al fin y al cabo pues llegamos a este individuo y va a enfrentar la ley. Buenos días. ¿No había ninguna denuncia en contra del señor Gallardo por el caso de inmigración específicamente? No voy a comentar sobre cómo se delató pero ciertamente los casos llegan a nosotros cuando las personas y los ciudadanos así lo denuncian. Sé que ya han habido ya varias acusaciones por fraude al Cuba están investigando casos adicionales en mi pregunta y si hay un estimado global de a cuánto asciende el fraude al Cuba en este momento. ¿En este caso? No, en general. En general le voy a pedir al secretario el trabajo que nos hable sobre las cifras si tiene alguna que informar en el día de hoy ciertamente los casos se siguen investigando hay investigaciones y van a venir más investigaciones que exhortamos al público a que así los reporte aquel que se haya aprovechado de fondos de beneficencia pública para emergencia los vamos a investigar y los vamos a procesar. El secretario podría dar un discúlpelo. Sí, bueno, yo lo voy a compartir ciertos datos que tienen que ver con los referidos y las investigaciones que hace el task por el Departamento del Trabajo que no es una lista exhaustiva porque como comenta el compañero en la medida que se siguen hablando casos del Cuba pueden seguir y sabemos que van a seguir subiendo potenciales situaciones de fraude. Para que tengan una idea de lo que se ha hecho por ejemplo el task force del Departamento del Trabajo ha referido al Departamento de Justicia unos 55 casos de servidores públicos municipales y estatales. Por ejemplo también ya en el sector privado se han referido a la policía de Puerto Rico unos 80 casos de fraude. Se está investigando sobre 600 casos de potencial fraude también que tienen que ver con personas que están incluidas en instituciones carcelarias en Puerto Rico. Y hay un yo me acuerdo colaborativo también con el levantamiento de corrección en cuanto a ello. También se refieren casos como mencioné actualmente a la diferente dependencia del gobierno total y federal según varios surgiendo y así también se van identificando potenciales esquemas como el que se ha discutido en el día de hoy y se refieren pero es una labor continuo. Así que le ofrezco ciertos datos para que tengan generalmente cómo se mueve el proceso y que tengan una idea de cuántos casos hay pero lo cierto es que este número varía de tiempo en tiempo en la medida que van avanzando las situaciones con los diferentes casos se van entendiendo más casos de Cuba surge el punto contravertible eso levanta ciertas banderas y dependiendo de lo que se encuentre y se investiga se van refiriendo a los casos. En cuanto a términos económicos de cuánto asciende el fraude en cuanto a dinero esa cifra no la tengo exacta por lo mismo porque como es un número que va cambiando de tiempo en tiempo y va a depender también de cuántos casos uno investiga se refiere y dependiendo de lo que haga ya la alimentación más formal por parte del componente de la EFICAL y de la Agencia de Seguridad Pública pues va a depender cuáles de los casos realmente son fraudes y cuáles son tal vez un error por decirlo así o otras situaciones que se manejan a nivel administrativo así que eso varía y hay muchas variables por eso creo que el dato no se lo puedo ofrecer con esas cifras Pero en términos de la Fiscalía Federal ¿cuántos casos de fraude por lo menos en términos de ayudas por la pandemia ha atendido la Fiscalía Federal si tiene ese número? La Fiscalía Federal ha atendido varios casos ya de la pandemia no voy a entrar en detalles sobre el número de investigaciones que tenemos corriendo pero estamos trabajando activamente con las demás agencias para investigar estos casos Pero no las que tienen corriendo las que ya han atendido ¿sabe? En términos generales ¿Cuáles son los casos? Le puedo dar ese número luego de la de la conferencia de RENSA Ok Y también tengo otra duda Número uno no me recuerdo dónde exactamente fue el arresto y también municipio y ¿se descubre este esquema de inmigración a través de la investigación del PUA o es algo que son investigaciones independientes que luego coincidieron? Tengo una duda ¿se recuperó el dinero? ¿Algo del dinero? Sí, hay ¿Cuánto? Hay 11 mil dólares que hemos recobrado pero evidentemente en el proceso judicial llevamos a cabo acciones de confiscación y eso es otro proceso donde luego las autoridades pueden obtener sumas de vueltas Pero ya hay alguna anotación de confiscación ¿Hay algún procedimiento? Hay alegaciones de confiscación que se llevan a cabo en el mismo proceso ¿Hay propiedades además del No, no le puedo comentar sobre propiedades pero si tiene propiedades y son objeto de este fraude y podemos confiscarlas así las confiscaré Esto comenzó en lo del PUA cuando obviamente cuando empezó la pandemia Correcto ¿Y lo de inmigración? Lo de inmigración desde el 2017 ¿En dónde fue el arresto? No le puedo decir dónde fue el arresto pero fue arrestado en su residencia ¿Pero municipio? ¿Tampoco? Carolina Gracias Ustedes comentaron que él se hacía pasar por abogado ¿Él se anunciaba en algún lugar? ¿Había algún tipo de publicidad digamos a través de las redes sociales o cómo es que las víctimas sabían de él? En LinkedIn él se anunciaba en LinkedIn y en las redes sociales en Facebook se anunciaba Usted mencionó que tenía ya unos casos previos por fraude ¿Había cumplido? Sí, correcto Él cumplió si mal no recuerdo como 15 meses de cárcel por fraude con el IRS en unos esquemas que hubo de emitir cheques de reembolso fraudulentos O sea que había cumplido no estaba bajo ninguna condiciones o libertad ni nada Tiene una restitución pendiente sobre un millón de dólares que le debe el gobierno federal Ah, le debe por estos casos de fraude ¿Qué se relacionaba al tipo de fraude? Eran unos casos de fraude está público el indictment en el website de la corte pero son casos eran unos casos de fraude sobre solicitudes de reembolso de planillas federales fraudulentas ¿Y él cumplió cárcel por eso? Él cumplió cárcel por eso ¿Cuánto tiempo estuvo? Si recuerda Si mal no recuerdo como 15 meses de cárcel ¿Involucraba también a inmigrantes o no? En aquel momento no le sé decir pero eran clientes que él atendía como parte de un asunto de contabilidad y tax preparing business ¿Cuál es la perspectiva? Le iba a preguntar eso ¿A qué se dedica eso? Exacto ¿Qué estudios? Al fraude Excelente contestación pero en términos profesionales No, ahí tiene un buen soundbite pero en términos profesionales ¿Qué hacía? ¿Tenía una compañía de conclusión? Que tenía estudios No sé esos detalles sobre su persona pero ciertamente me dio a usted pegar a la cédica Su profesión era Esa Era muy ágil Si no hay más preguntas muchas gracias a todos Para la persona de ICE Permiso Comentó ella lo de las redes sociales ¿Es bajo alguna compañía o bajo su nombre propio que utilizaba? Él utilizaba su nombre y utilizaba una alegada compañía a través de LinkedIn y de Facebook ¿Cuál es el nombre de la compañía? ¿No se recuerdo? No recuerdo el nombre de la compañía Gracias De ICE Entiendo que ustedes hoy detuvieron a una persona que es o alega ser un pastor en la región de Lares ¿Tienes alguna información sobre eso? Una información que tenemos hasta el momento es que hubo una acusación de un jurado acusando al individuo de tratar de inducir o accionar a un menor a llevar a cabo un acto sexual y hasta el momento se arrestó esta mañana ¿Ustedes comienzan el proceso legal? ¿Pueden darle alguna información de cómo fue el incidente? si el aborto ya se está yendo por el micrófono Ah, ok Ok, perdón no escuché No, que si puede dar unos detalles adicionales ¿Qué es lo que se alega? Claro, se alega que este individuo utilizó su posición privilegiada como pastor para inducir y seducir a un menor con la intención de llevar a cabo un acto sexual ¿Qué edad tenía el menor? Yo desconozco los detalles del caso específico y nunca me gusta entrar en detalles de los menores pero es un menor de edad ¿En este caso también entienden que hay otros menores que podrían haber estado expuestos a este pastor? Pues en este momento estamos investigando él se arrestó esta mañana hasta el momento no hemos podido establecer víctimas adicionales pero sí dado a la posición que tenía en la comunidad pues claro nos gustaría que las personas supieran que este individuo es arrestado y que si alguna papá, mamá tiene algún tipo de pregunta o quiere venir a hablar con nosotros estamos dispuestos a discutir el comportamiento del individuo en el municipio de la red Muchas gracias a todos Gracias 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 Gracias